Vamos a arrancar entonces a reírnos, relajados, felices, con nuestro comediante Jairo Arango. Ramírez, Ramírez, Ramírez. Ramírez, Ramírez. Ramírez, Ramírez. Ramírez, Ramírez. Ramírez, Ramírez. Ramírez, Ramírez. 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 de Joe, yo creo que algunos se acuerdan de eso, y si no se acuerdan, esa película consiste en un muchacho que se llama Joe que consigue un apartamento pues hay formales, spoiler pues resulta que el muchacho consiguió una casa, un apartamento que tenía un montón de cucarachas, infestado de cucarachas, y las cucarachas hablaban, cantaban y bailaban y me pongo yo a pensar cómo fuera que mi casa también fuera así que también hablara, qué susto, qué miedo las cucarachas, porque me imagino una en la cocina llego yo a pisarla cuando apenas me diga, uy, usted qué hombre ¿cómo que me va a pisar? ¿me le parece eso? ¿o qué? oiga, las cucarachas de mi casa también bailarían, pero así ah, vean este que es que a pisarme hágale pues, mándalo pues oiga, qué susto, uno ahí llega a coger un insecticida ah, bueno, ¿cómo fue? ah, vean a este pues, dice que con insecticida ah, qué ventajoso, a los puños, a los puños ¿qué me pasa a los puños? oiga, yo me pongo a pensar en eso, y es que las cucarachas son miedos porque son muy resistentes por ejemplo, me pongo a pensar en un mundo paralelo donde las cucarachas estuvieran así viejitas conversando de todas esas cosas que han sobrevivido, me imagino una diciéndole a la otra, eh, ¿y a vos qué te pasó? y la otra no, nada, tres fumigas y que le preguntan a otro, oiga, ¿y usted qué? y así toda quebrada la espalda, un hueco ahí en la espalda ah, no, bien, tres pisadas con tacón de punta y que después aparezca una toda desfigurada así, vuelta nada, toda estipada venga, ¿y usted por qué está así? ah, no, por un jugo ¿qué? ¿un jugo la puso así? ay, no, es que me fue la licuadora era jugo de tomate de árbol y para terminar les dejo esta reflexión no seamos como las cucarachas que por más que las pisen y las pisoteen quieren deshacerse ellas siguen ahí estando no seamos así en las relaciones muchas gracias Jairo Ramírez está listo para continuar con nosotros y enseguida además nos va a contar un interesante evento en el que está Jairo bueno, damas y caballeros les voy a contar algo imagínense que hay gente inescrupulosa que anda diciendo de mí que yo soy tacaño y no, pues no es que yo sea tacaño sino que yo organizo muy bien mis finanzas y además científicamente hay algo que dice que uno puede detectar un tacaño de la siguiente manera dígale a alguien ay María, usted sí es tacaño y si ese se enoja es porque es tacaño porque no hay cosa que le dé más rabia a un tacaño que le digan que es tacaño y yo no es que sea tacaño sino que es que ustedes tienen gastos muy exagerados por ejemplo ustedes compran dice que papel higiénico doble hoja oiga, que exageración yo cojo un papel de esos lo abro y formo dos rollos y enseguida el tubito se lo gastan ve, no se lo gastan oiga, eso es para gastar eso es otra extensión del papel higiénico eso era para ir dos o tres semanas y enseguida hay gente tan excéntrica es que papel higiénico triple hoja yo uso eso de toalla oiga, yo me seco ahí eso me durará por ahí un año más o menos y no es que yo sea tacaño pero a mí no me gusta dar limosna de verdad y los que les ha pasado como a mí que cuando uno no da nada por ahí en la calle le dicen esa frasecita que lo pone uno mal me pasa mucho que voy por ahí una señora le pide a uno mi hijo, me regala una monedita por favor y yo, ay no doña no, no tengo si tuviera, con mucho gusto y uno se va y ahí le dicen esa frase a uno que lo pone mal bueno mijo, muchas gracias Dios lo bendiga ay, esta cucha me rezo ay, no, 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 no doña, no, espere, espere, espere yo he visto a mi quincena la plata que tengo espere, pero no me diga eso y uno va al cajero a retirar todo lo que tiene mete la tarjeta va a sacar plata cuando pim, 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 pim saldo insuficiente Dios lo bendiga ay, esa cucha no, va, eso lo afecta a uno tanto que uno puede estar esa noche con la novia ahí en plena cuando escuchan a lo lejos muchas gracias Dios lo bendiga le deja a uno de funcionar como bomba desinflada le queda a uno y le dice a la novia a uno ay amor, ¿qué te pasa? y ni modo que uno le diga que se acordó de la viejita a la esquina ahí toca ser como hacen algunas mujeres le dice a uno ay no amor es que hoy estoy como estresado tengo dolor de cabeza y estoy en los días en los que no se me para ay, dígale eso que le responde ay, claro ya no, no, no sabes qué no quiero nada contigo estoy harta estoy harta de ti y que le digan eso a uno y que no lo comprendan que rabia ahí es para decirles a uno listo amor listo, terminemos pero ¿sabe qué? muchas gracias y Dios la bendiga Jajajairo Ramírez muchas gracias que a propósito como mencionas ahorita Gabo las redes son muy divertidas arroba Jajajairo Ramírez ¿eso es en qué cuenta? ¿la de Instagram o la de Twitter? todas Instagram, Facebook y Twitter también muy bien ¿y cuál es el evento que tenemos? tenemos el 18 de marzo un evento que se llama el show de los impuntuales que ahí es donde está la información que ahorita comentaron que siempre madrugo y no sé qué pasa con el universo y Dios no te ayuda el que madrugo le ayuda yo como que me tiene antes la mala y me hace llegar tarde a todo yo madrugo tanto ¿a qué hora ha sido el show para llegar una hora más tarde? el show es a las 5 de la tarde o sea que empezamos a las 8 de la noche ahí estamos bueno, felicitaciones y mi Dios le pague Dios lo bendiga Dios lo bendiga ya le cambió cuando le dicen muchas gracias 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 de que no hay de queso no más de papá Dios lo bendiga jajajairo muchas gracias ahí en las redes pueden encontrar varios eventos que realizamos y somos un grupo que nos llamamos los impuntuales comedia también aparecemos ahí en Instagram muchas gracias a todos los televidentes y Dios los bendiga y tenemos una muy buena agrupación hoy en nuestro programa y Pau va a conversar un poquito con ellos entonces con John con Diego y con Juan José que nos cuenten un poquito la historia de la banda claro que sí Joaco aquí te copio te copio Getsemani es la agrupación que nos está acompañando en el día de hoy en nuestro programa nada que ver definitivamente ustedes tienen rumba, sabor, fiesta y además de eso es una agrupación que quiere transmitir un sentido muy positivo con su música que invita a moverse porque tiene los ritmos caribeños con fusiones urbanas bienvenidos John Diego por allá está John con el trombón Diego y por aquí Juan José bienvenidos a nuestro programa muchísimas gracias Pau y a nada que ver por la invitación muy contentos de estar aquí un parche muy bonito cuenten pues el EP cuando se lanza levántate y ponte a bailar se llama videoclip también tienen se viene el EP levántate y ponte a bailar el 17 de abril para que se programen levántate y ponte a bailar es como el mensaje que queremos dar a través de nuestras letras y nuestra música incentivar a la gente a que se levante que se levante de lo cotidiano y que bailen y que bailen y que se disfruten la música porque ustedes indudablemente invitan a eso ¿cómo fue que se comenzó este grupo que ya lleva tanto tiempo? ¿cómo fue? ¿cómo fue? a ver bueno es una idea que comenzó entre mi amigo John y yo en la Universidad de Antioquia pues la mayoría somos músicos de allá y es algo que quisimos hacer como para para traer cosas nuevas a Medellín digamos en ese tiempo empezamos con lo que fue la champeta pero ya había evolucionado tanto pues mezclándole cosas de cada uno integrándole como la identidad de cada músico y esto ha hecho pues que la banda tenga el sonido que tiene la guitarra es uno de los sonidos típicos y representativos de ustedes ¿cómo suena? un poquitico está apagado bueno otra cosita ahí del mensaje ahorita lo vamos a escuchar porque ya van a estancar en una canción el mensaje es como que todos somos uno lo que decías ahora el día de la madre es todos los días en nosotros nuestro mensaje es que todos somos iguales en el ritual de la música y todos valemos lo mismo y a propósito de eso el día del músico también debería ser todos los días porque lo hacen disfrutar a uno entonces diario que sería un día sin música ay no, 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 jamás jamás además que la música te transporta y es una montaña rusa de emociones entonces te vuelve nostálgico te vuelve alegre en ocasiones como te equilibra un poco pero yo tengo una pregunta para John ¿cómo se brilla un trombón? ¿cómo se brilla un trombón? no mentira ¿qué le echas? no le eches brillamental que lo daña rapidito de limpiar trombón trapito normal y ya gracias por su aporte Joaco muchachos felicitaciones por todo ese trabajo que tienen por todos esos proyectos por las canciones y los videoclips que vienen a continuación también ¿cuándo se lanzan? en abril en abril 17 de abril redes sociales arroba soy jet set maní j-e-t-s-e-t maní twitter facebook y serán facilito no ¡Gracias!